No me voy a casar, no. Me preguntaron por ahí... Juega el misterio J. Benz sorprendió a sus fans con un video donde habla sobre sus deseos de ser papá. A través de una conversación vía Instagram, él habló sobre el matrimonio y hasta la paternidad. El ex chico reality dejó en claro que el matrimonio no va con él, sin embargo, habló sobre la posibilidad de convertirse en padre. Me preguntan si voy a ser papá, dice J. Benz entre risas. Su sonrisa cómplice hace sospechar a sus seguidores sobre una nueva etapa en la vida del hermano de Gino Acereto. No me voy a casar, no. Me preguntaron por ahí si voy a ser papá. Como se recuerda, durante su paso por el reality Esto es guerra, Benz se mostró muy cercano a Anjar y Saga, sin embargo, la cuarentena habría enfriado su romance. Bueno, muchachos, nada, quería pedirles que me ayuden porque ahora dicen que voy a ser papá, entonces necesito encontrar a mi hijo. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. Hija, ni a la mamá, porque no sé, dónde están.